Así fue que dijo Amara cuando se enteró que no recibiría ni un peso esta canción, señores. Déjenme orientarles. Sucede y acontece que este gran éxito de Amara la Negra, pues nadie sabía la realidad del asunto detrás de todo lo que ella había pasado con este tema que hace 10 años, pues se pegó bastante fuerte. O sea, donde escuchamos el A y las mujeres literalmente se voltean y comienzan a bailar como dice el tema. Y es que la cantante dijo que nunca ha tenido conocimiento del dinero que ganó durante las giras y conciertos que realizó. Pues a pesar de la fama que adquirió hace 10 años por su éxito musical I, la exponente urbana Amara aseguró que durante, bueno, aseguró en una entrevista que el manager que tenía en ese momento, que también era su pareja, alegaba que los beneficios de la canción eran para recuperar lo invertido y que todavía se estaban recuperando lo que habían invertido. O sea, que nunca supuestamente él se generó, pues, ganancias. La cantante dijo que nunca había tenido conocimiento del dinero, pues, de los conciertos y demás. Y asimismo, la también bailarina habló del tiempo que estuvo viviendo en su carro luego de irse a su país debido a problemas. Ella en esta entrevista, pues, aclaró que no recibió los beneficios económicos como muchas personas entendían, que cuando hablamos de fama no se requiere específicamente a que se hable de manera, pues, monetaria y fue lo que sucedió con ella. Y en vista a una situación económica, ella, pues, durante un tiempo se vio viviendo en su auto, en donde, pues, tuvo que acudir a su madre y decirle, bueno, mami, me está llevando quien me trajo, no tengo dinero para comer, no tengo dinero para una vivienda o algo así. Y, pues, después de eso fue un empuje, un trampolín para lo que es amar a la negra hoy en día. Bueno, gracias a Dios que pudo solucionar, pues, esa manera y los problemas, pues, verlo de manera positiva. Ojo con eso para los artistas, no confíen en todo el que está a su alrededor. Independientemente sea su pareja o quien sea, ojo muy con papeles y demás para que ustedes puedan tener las cosas claras con el dinero.